¿Qué está pasando en el barco de los gigantes? Sin tiempo para un descanso post-arco, esta historia se vuelve a tambalear con un suceso inesperado. No, no, no. Claro que no íbamos a ir directo a Elbaf. Algo tenía que pasar. Barba Negra en Hachinoso a punto de mover sus piezas. Bartolomeo el caníbal con el desenlace siniestro de la ministoria de la gran flota Mugiwara. Todo se está cocinando para el inicio del arco de los gigantes. Poniéndose al día con los gigantes de Elbaf, Oimo y Kashi le decían a los sombreros de paja que ya había pasado mucho tiempo desde que los vieron en Water 7, que en ese entonces no habían podido esperar más para ir a ver a sus jefes, por lo que de inmediato salieron hacia Little Garden. Luffy comiendo sin parar reaccionaba diciéndoles que entonces eso era lo que había pasado. Que después de todo, ¿cómo no iban a estar ansiosos si ya habían esperado 100 años? Pero adivinen qué, contestaban los gigantes mientras nosotros veíamos a lo lejos el barco de Elbaf con el Taosan Sonny al lado. Así, Oimo y Kashi les revelaban que cuando habían llegado a Little Garden, los capitanes aún estaban peleando a mano limpia. ¡Ga, ba, ba, ba! Se reía Brogy. ¿Qué, qué? Todos se quedaban sorprendidos. Ya, 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 continuaba Dory diciendo que qué le iban a hacer. Que las armas simplemente se rompieron. ¿Pero de verdad creen que simples puñetazos son suficientes para noquear a tan tremendos ogros? Les preguntaba Kashi mientras que veíamos a todos comer y beber alrededor de la mesa con Luffy en el centro. Todos soltando carcajadas, reconociendo que ese era el verdadero problema cuando se trataba de un duelo a muerte. Así, entre la música, los gritos y los festejos, Dory le explicaba a Luffy que al final, los otros gigantes habían decidido llevarlos de vuelta a Elbaf para conseguir nuevas armas. ¿Qué? Se quedaba incrédula Nami, preguntándoles que si de verdad habían ido hasta Elbaf solo para seguir peleando. ¡Claro que sí! Decían Dory y Brogy al unísono con enormes sonrisas. Nami, rindiéndose ante tanta estupidez, se volteaba para darle un trago a su copa. Pero Usopp, reclamándole, alzaba la suya para gritarle que si acaso no había aprendido nada en Little Garden hace dos años. ¡Sí, dile tú, Usopp! Lo apoyaba Luffy inflado, diciéndole desde atrás. Sanji, mientras tanto, le decía a un gigante que se parece mucho a Luffy con bigote, que esto que estaban tomando sí que estaba muy potente. El gigante le respondía que se trataba de una bebida típica de Elbaf llamada Absenta o Hada Verde. ¡Ojo! Que tuvieran cuidado porque podía causar alucinaciones. Mientras que en el barco, don, 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 los tambores, la música de la libertad seguía sonando en medio del mar. Robin y Lilith comiendo, Luffy ya digerido, saltaba con otro pedazo de carne. Brooke tocando su guitarra, Usopp y Sanji abrazándose y alzando sus copas, Jinbei y Dorri sonriendo, Frankie, Chopper y otro gigante bailando sus mejores pasos, Nami pasándose la increíble, Zoro también alzando su copa. Sin dudas todos cantando el saque de Binks. ¡Qué goce! ¡Qué ganas de ver esta fiesta al final de One Piece! Pero mientras todos cantaban, otra hermosa chispa de esperanza brillaba en el arco. Era Bonnie, quien alzando sus brazos exclamaba que finalmente lo habían logrado, que era esto, que habían cumplido su sueño juntos. Y la cara de Kuma, el presunto cuerpo sin vida, carcasa de lo que algún día fue, un androide a quien el gobierno creía muerto, a quien le privaron su libertad, pero nunca su voluntad. Ese Kuma sonreía. Después de todo, Kuma sonreía y abrazando a Bonnie, ambos miraban al horizonte, el sueño que una vez el padre le prometió a su hija, la razón por la que Bonnie pudo sobrevivirlo todo, la promesa con su padre, juntos viajar al mar como piratas para ver el horizonte. Pero cambiando de frente, el narrador nos devolvía al pasado, un incidente que había ocurrido hace un mes aquí, en la isla de Gartel, en el Nuevo Mundo. Paréntesis porque esta fue una mini historia de portadas durante Whole Cake Island. Historias de la autoproclamada gran flota de los sombreros de paja. Vayan a ver las mini historias a color disponibles, narradas por su servilleta aquí en esta lista de reproducción en Nordi Blue. Mini historias perronas. Regresamos. Aquí en la isla Gartel, el pirata Bartolomeo el Caníbal entró al territorio del John Coppel y Rojo Shanks y quemó su bandera. Una ofensa sin precedentes. Así, mientras el narrador nos recordaba este momento, veíamos a Bartolomeo en el tejado de un edificio con la bandera de Shanks ardiendo en fuego alto. Pero lo que no vimos fue lo que habíamos estado esperando, tanto que hasta en Wano Shanks lo habló con sus nakamas. Era la respuesta de este yonko al reto directo de Bartolomeo. Por eso ahora teníamos al fanático número uno de Luffy arrodillado frente al mismísimo Shanks. Por detrás, las tripulaciones de cada uno. En el fondo, los ciudadanos de Gartel viéndolo todo. A Shanks explicándole con bastante paciencia que muchas islas estaban bajo su cuidado, que la gente dependía de su bandera para su seguridad, que si dejaba pasar este incidente, si lo ignoraba, la gente iba a perder la fe en él. Y que además, no solo aquí, sino que otras islas empezarían también a ser invadidas por otros piratas. Bartolomeo no podía más que asentir con la cabeza baja. Por favor, gritaba el Supernova pidiendo a Shanks que lo perdonara, pegando la cabeza hasta el suelo en señal máxima de arrepentimiento y respeto, diciendo que no lo había pensado de esa manera, que realmente lo había hecho por mero impulso. ¡Un error estúpido! La gente de Gartel continuaba viendo la escena con seriedad, sabiendo que realmente durante la invasión nunca estuvieron en peligro, respaldados por Shanks, quien con una mirada turbia cambiaba completamente el ambiente. ¡Una señal! ¡Una señal para que Hongo hiciera el siguiente movimiento! Bajándose al nivel de Bartolomeo, sacaba una pequeña botella explicándole que en sus manos tenía un veneno extremadamente mortal. Y así, sin más palabras, sin decirle que de eso dependía su vida, al grano le ordenaba que se asegurase que Luffy Sombrero de Paja tomase el contenido de esta botella en el transcurso menor a un mes. ¡Imposible! La cara de Bartolomeo nos los decía todo, mientras que Hongo continuaba explicando que este veneno causaría un dolor crónico, haciendo a su víctima eructar sangre hasta morir. Y ahora sí, dirigiéndose a los subordinados de Bartolomeo, les decía que iban a poder dejar pasar este incidente si su jefe asumía toda la responsabilidad. Pero ni ellos, ni Bartolomeo, estaban dispuestos a traicionar a Luffy, respondiéndole que nunca en la vida harían algo como eso a Luffy Senpai. Y así, en un segundo de supuesta distracción, Bartolomeo se abalanzaba hacia la botella, alcanzándola a morder, a sujetarla con sus dientes para de inmediato, sin ninguna duda lleno de determinación, beber el veneno mortal. Los subordinados no lo podían creer. ¡Jefe! ¡Por favor, deténgase! Continuaban, sabiendo todos que Bartolomeo estaba a punto de morir. ¡No me importa que me mate y me haga eructar sangre! exclamaba Bartolomeo. ¡Ja, ja! La cara de Ben Beckman y Shanks, frías como la noche. Escuchando a Bartolomeo gritar con pasión las siguientes palabras. Que Luffy Senpai nunca le pidió formalmente ser su subordinado. Que ellos mismos se autoproclamaron como la gran flota Mugiwara. Que de ninguna manera iba a dejar que lo involucraran en este lío. Que su tiempo era demasiado valioso como para perderlo en un miserable como él. Que él estaba contento con su muerte siendo tan solo eso. Un idiota más muriendo por haber desafiado a un Yonko. ¡Qué hombre! ¡Qué valor! ¡Qué lealtad, Bartolomeo el caníbal! ¡Todos estamos contigo! Pero acto seguido, ante la mirada juzgadora de Shanks, Bartolomeo comenzaba a llorar. Gritando a los cuatro vientos que de lo único que se arrepentía es que no iba a poder ver a Luffy convertirse en el rey de los piratas. Lamentándose fuerte el haber tirado esta valiosa oportunidad a la basura como un idiota. Que ahora dependía de ellos, de sus nakamas. Que ellos por favor se encargasen de cumplir ese sueño. Heredándoles así su voluntad. ¡Jefe! Todos gritaban llenos de dramatismo. Y despidiéndose de su vida, Bartolomeo también le decía adiós a sus amigos. Aceptando su inevitable destino. Soltando el primer eructo de la muer... Erupto de la muer... ¿Qué, qué, qué? Pequeño salto temporal para ver como todo el drama había sido solo una prueba. Bartolomeo y nakamas escapando a toda velocidad de la isla de Gartel. Dándose cuenta de que el veneno había sido solo una prueba. Que ahora que lo pensaban, los piratas de Shanks tampoco habían querido matar a Luffy. Por supuesto que ellos no saben de la amistad entre Luffy con los piratas de Shanks. Así Bartolomeo se quedaba confundido. Pensando que los yoncos eran más sanguinarios. Pero que Shanks había resultado inesperadamente suave. Un pensamiento peligroso, Bartolomeo. Porque mientras tanto en la isla... Ben Beckman viendo a Shanks le preguntaba que por qué tenía esa sonrisa. Ah, no es nada, le respondía el pelirrojo. Que era difícil no ponerse feliz viendo cómo querían tanto a Luffy. Pero en un movimiento inesperado, Yassop pasaba entre los dos. Quitando a Shanks de su camino. Diciéndoles que todo muy bonito y todo. Pero que aún debían de enseñarles una lección a esos mocosos. Apuntando su arma al horizonte, Yassop disparaba ahí. ¡Fuego! ¿Narrador? Ese día en la isla Gartel, el barco de los piratas de Bartolomeo el Caníbal. Fue enviado al fondo del mar. ¡Do-ho-ho-hon! Una acción inesperada. El Going Luffy completamente en fuego. Hundiéndose al fondo del mar. Al día de hoy, no se sabe si quedaron sobrevivientes. Pero cambiando de frente, nos íbamos hasta Hachinosu, la isla pirata. Donde desde las afueras escuchábamos la voz de Marshall D. Teach reclamarle a Pizarro que cómo había permitido este desastre. Que no había estado ausente tanto tiempo como para regresar y encontrarse con este caos. Pizarro trataba de decirle que no era así de simple. Pero Barba Negra enojadísimo le agarraba los bigotes preguntándole que si acaso no había escuchado que el mundo estaba a punto de hundirse. Que los malditos Poneglyphs ya no era ningún secreto. Que ahora los Yonkos iban a tener que empezar a despedazarse entre ellos. Que a poco creía que la Marina y el gobierno se iban a quedar de brazos cruzados. Que no podían ganar esta guerra a menos de que ellos como piratas estuviesen listos. Y que Kobe era precisamente su as bajo la manga. Y que ahora venía a decirle que justamente se le había escapado. Pizarro llorando le pedía perdón. Pero también trataba de explicarle que no era así de simple. Que por favor lo escuchara. Que no era como si lo hubiesen dejado escapar así nada más. Mientras tanto a las afueras de la guarida. El monumental San Juan Wolf trataba de reconstruir la ciudad. Regresando los edificios a su lugar. Pero demoliendo otros con su gigantesco trasero. Al mismo tiempo que dentro. Barba Negra se enteraba que no solo había sido Kobe. Sino que también Gekko Mori había escapado. Pero los piratas de la isla estaban más entusiasmados que nunca. Todos en coro le gritaban a Barba Negra que estaban listos para lo que fuera. Que todos sabían que él iba a ser el hombre que encontraría el One Piece. El hombre que definirá el destino del mundo. Y en una página doble impresionante. Veíamos a Barba Negra y a sus comandantes en la sala de juntas. Teach ya sentado. Un poco más calmado diciendo que al menos la moral estaba por los cielos. Que esto era algo que tenían que aprovechar. Así luego se dirigía a Okiji para preguntarle que qué había pasado exactamente. Kusan le explicaba que sí. Kobe había escapado. Pero a cambio habían capturado a Garp. Sí, ja, 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 ja. Eso es a lo que llamo un buen premio de consolación. Lo felicitaba Barba Negra. Pizarro agregaba que de una u otra manera la suerte siempre le sonreía a su capitán. Para ser honesto continuaba Okiji explicando que él había atacado a Garp a matar. Pero que increíblemente había sobrevivido. Barba Negra lo consolaba diciéndole que no se recriminara demasiado. Que eran pocos en el mundo los que podían decir que habían vencido al legendario Monkey D. Garp. Bueno, continuaba Okiji. A decir verdad que no había sido solo él, sino que todos. Jesús Burgues interrumpía con una carcajada diciendo que otra vez la suerte les había vuelto a sonreír. Barba Negra agregaba que además también habían capturado a esta joven tres ojos. Que todo iba viento en popa. Que le marcaran ahora mismo a Lafite. Por fin vamos a saber dónde está Lafite. Mientras que Pudín estaba en medio de la tormenta. Sede principal de la compañía naval de envíos Umit. Desde uno de los barcos escuchábamos a Lafite responder la llamada de su capitán. Quien le preguntaba que en qué estaban metidos los revolucionarios. Lafite le explicaba que el plan de cerco a los alimentos estaba funcionando muy bien. Que incluso en el Red Port, la góndola encargada de subir los suministros había sido destruida. Que incluso si los marines lograban salvaguardar la comida en algunos barcos, simplemente no podían usar las góndolas para suministrar a Marilloa. Que a este ritmo, los dragones celestiales en realidad se iban a morir de hambre. Que era realmente un plan maestro sin precedentes. Una jugada muy ingeniosa. Barba Negra le respondía que ya no era tiempo de sentarse a ver el espectáculo. Que se preparara para actuar. Entendido, le contestaba Lafite. Y regresando a la isla pirata, veíamos el barco de Catarina Devon. Pizarro lo reconocía desde la distancia. Catarina le daba la orden de recogerlos. Pizarro con su fruta isla se quejaba de la tarea. Pero aún así, lastimado y todo, alzaba el brazo. Y como si se tratara de un juguete, recogía el barco de Catarina Devon. Pero Caribo, espantadísimo, gritaba que estaban siendo atacados por un monstruo gigante. Rogándole a sus hermanos que lo salvaran. Devon no podía creer lo cobarde que era Caribo. Y desde la isla, Barba Negra le preguntaba directamente por él. Agárrense, porque el hombre con la información de las armas ancestrales ha llegado con Marshall D. Teach. Mientras tanto, de regreso a los mares del nuevo mundo, veíamos al barco de los gigantes de Elbaf y al narrador diciéndonos que habían pasado ya dos días desde que salieron de Eckhead. Y que incluso con la velocidad del gran Eric, el barco de los gigantes, aún no habían llegado a Elbaf. ¿Qué está pasando? Despertaban Dory, Brogy y Brook, gritando a los cuatro vientos. Preguntándose que si todos habían quedado inconscientes por la borrachera. ¿Que dónde se había metido el Thousand Sonny? Tenemos que encontrarlos, decían el resto. Que no podían llegar a Elbaf sin ellos. Robin, claro que de inmediato se imaginaba lo peor, diciendo que tal vez habían sido tragados por un pez gigante. Frankie le pedía que parara. Que estos mares de Elbaf eran tan monstruosos que lo que estaba diciendo bien podía ser verdad. Y así, viéndolos desde lejos, escuchábamos a todos gritar. ¡Luffy! ¿Dónde estás? Pero de repente, en medio de una pantalla negra, escuchábamos una voz decir. ¡Ey Nami, despierta! Y luego, a la pobre Nami rascarse los ojos con el brazo. Apenas despertando, agarrándose la cabeza y diciendo que seguramente había tomado demasiado. Para finalmente levantar la mirada y ¡DON! Encontrarse en medio de una habitación muy peculiar. Suelo como de Lego. Un barril extraño. Lámparas y candelabros de tamaño normal. Ventanas lujosas. ¡Qué demonios es este lugar! Fin del capítulo 1126 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, ¡bienvenido! Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.